Música Grupo Metrópolis, informa Yo solo quiero decirles que hoy me da mucho gusto estar aquí acompañando a quien va a ser mi próximo compañero gobernador a quien trabajaré de la mano para ser de la laguna de la laguna de Coahuila y de la laguna de Durango una área de más oportunidades donde trabajemos de manera transparente donde trabajemos frente a ustedes dando la cara y haciendo de la laguna el mejor lugar, el mejor lugar para vivir Yo quiero decirles, amigas y amigos que estamos ahora a escasos menos de 40 días de lograr, a 35 días, de lograr la victoria en este estado y quiero decirles, amigas y amigos que hoy ustedes tienen una gran oportunidad la oportunidad histórica de cambiar a este estado en Durango nos decían que nunca iba a haber alternancia que eso no era posible que si perdían los que estaban en el poder el estado se iba a acabar que no había viabilidad y hoy vemos que en Durango tenemos a un gobierno que trabaja directamente con la gente que le habla con la verdad que hacemos las cosas de manera transparente